Por el rumbo del zapote a la vera del camino Al impresencio la muerte de Francisco y Abelino Y por vez color verde cortaban los asesinos No sé nada, dijo Pancho, no fin jamás oficial Usted no vino a prenderme, usted me vino a matar Y a guardarle el secreto porque soy hombre de fiel Amarrados nos mataron por orden de un oficial Nos esperó en el infierno, le dijo Palma de Terán A todos nos llega el turno, a ustedes les llegará A ustedes muy bien sus cuentas, ahí se las van a cobrar El domingo siete me dieron casi para oscurecer A la noria dieron parte de una noticia muy cruel De abelino y panso palma, por último atardecer No hay remiendo para el cuero, es con cuervo en su cantar Fueron pancho y abelino, ejemplos de la amistad De esos hombres que aún nacen, ni plantándolos se van Amarrados nos mataron por orden de un oficial Los esperó en el infierno, le dijo Palma de Terán A todos nos llega el turno, a ustedes les llegará A usted muy bien sus cuentas, ahí se las van a cobrar